La visita de Marilyn Sangún, que está como directora del Banco Vice, también viene gente del banco para explicarle, no solamente a la gente que hace comercio exterior, sino a los comercios locales, a emprendedores, cuáles son las líneas de financiamiento que tiene el banco, digamos, las tasas que tienen, que realmente son tasas muy favorables, y en definitiva, ofrecer una herramienta más de desarrollo a nuestra región. Creo que es importantísimo, en virtud de que el crédito no existía, que lógicamente las tasas no son sencillas, pero son mucho más aliviadas que lo que puede ser en la banca privada, lo que es la banca oficial, y creo que desde ese lugar, aquellos que tengan intenciones de seguir invirtiendo, de seguir produciendo, como lo hacen los pequeños y medianos productores, creo que es una oportunidad para aprovecharla. De hecho, también para hacer las consultas necesarias que crean, cuáles son las líneas de financiamiento, a qué se deben, si tienen que ver con leasing, si tienen que ver con compra de equipamiento, bueno, todas estas cuestiones son vitales, digamos, a la hora del desarrollo de una región. El crédito a las pymes, lo que nos da la oportunidad de que ellas crezcan, creciendo las pymes, crece el empleo, creciendo el empleo, digamos, mejora también la situación social. Creo que es un punto importante donde estamos hoy, digamos, en la provincia en general y en el país, lógicamente, porque hay una recuperación del empleo. O sea, no es notable que es el día y la noche, pero nosotros hemos dado cuenta que durante este año se ha dado una recuperación del empleo, inclusive del empleo informal, que antes ni siquiera había el empleo informal porque no había una capacidad por parte de la gente de generar alguna actividad, inclusive de changa. Entonces, creo que esto se va revirtiendo. Hay cuestiones que hay que cuidar, hay muchas cuestiones que hay que mejorar, fundamentalmente tiene que ver con el tema inflacionario, pero también hay una mirada clara de la única manera que puede salir el país a través del desarrollo, la producción y lo científico-tecnológico. A eso no lo puede hacer con palabras. Por eso cuando uno dice, hay que hacer tal cosa, ¿qué vas a hacer para hacer tal cosa? Bueno, esto, desarrollar crédito, acompañar el desarrollo, y estas son herramientas concretas.